quiero mandar saludos amigos para el compa sergio lira de zacatecas y también si quieren si gustan seguir a mi amigo mariano pérez está comenzando su canal apenas 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 estoy comenzando apenas ahí voy poco a poquito pero a todos sale el sol verdad se llama su canal de él se llama mariano pérez ya les digo y por si gustan pasar a ver a ver su canal está disponible segura aquí andamos como están todos este pollito este follito casal este follito que estaba estaba tirado en un baño de agüita es el único pesco de su pelón que me salió irín de la de la gallinita peloncita y estaba tirado estaba tirado en el piso y bien mojado y mire ya lo aliviané ahorita quieren con calientito ya estaba casi muerto estaba tirado casi muerto ya y como es noche está refrescando y casi muerto como amanece mañana aquí tengo una cajita con un poquito lo vamos a dejar aquí en la en la cajita con el poquito para aquí porque mire que ya que ya se alivianó que se alivianó y anda en putiza y lo vamos a dejar aquí a ver como como amanece mañana para echárselo a su gallina de nuevo cosas de magia nomás si no salgo iba a salir a un mandado y que me le dijo no así y ahí estaba estaba en morimundo se lo debo ahí amanece muerto para mañana lo bueno que salí ya les digo ya ya ver cómo sigue para mañana y les enseño a ver que si se aliviana ya pero ya se ve mejor estaba muerto estaba casi muerto estaba tirado ya el pollito les digo a ver si aliviana para mañana y ya les muestro nuestro como siguió y aquí andamos amigos miren ya me nacieron más los demás pollitos miren los canelitos esos son hijos de la colorada de la colorada con el con el búlico sacó cinco esa colorada y esta nomás han nacido tres de los todos los que tenía tres ese rayadito acabó de nacer ahorita ese acabó de nacer apenas ahí va el crecimiento de los de los pollitos miren que chulados bien hermosos los pollitos más que les acabé limpiar el agua el agua hiren como latina otra vez se los va a tener que limpiar ahorita no hablan suición bien rápido les digo son ocho en total ocho pollitos en total me sacó un hijo de los blanquitos cinco de los de los de la colorada con el búlico y esta sacó esta sacó tres sacó tres pero pero ya que crees que me voy a fijar a ver de qué gallitos son porque esos sí no los marqué sacó tres le había echado del búlico del negrito y de los blanquitos blanquito nomás sacó uno y el otro se ve como buliquito blanquito los otros dos pero ya que empiecen a crecer vamos a ver a ver de qué qué gallos son pero miren hay tan ya las chulas de de pollitos ya les digo así es la la cosa gracias a dios está viendo ya las crías están haciendo ya así es el pescuezo perdón si se alivianó mirenlo ya ya lo saqué para acá con su mamá acá están los otros miren ya lo saqué mirenlo ya se alivianó el pollito estaba aquí bien tirado estaba aquí cuando lo metí para allá para adentro al lado así pero también ya asociaron el agua y bien feo las voy a limpiar otra manto ahorita ese es hijo de los blanquitos y uno medio medio pintón que anda ahí anda por ahí el gallito se nos pisa bien feo la gallina a veces duerme pero ya ahí va ahí va la pollada ahorita la ahorita la gallinita esta le vamos a echar más le vamos a echar huevos o no sé ahorita qué voy a hacer con ella ya les digo pero ahorita vamos a hacer algo aquí con ella ahí va ahí va y esta todavía no no quiere empezar a sacar todavía no quiere empezar a sacar tiene que haber sacado desde el 3 no querido yo pienso que al rato al rato empieza al rato empiezan a nacer los pollitos nomás le quedan dos le eche los dos de los dos de que le faltaron aquella que eran de los de ella los que le eche los tres de tres del barred le eche tres del barred y dos de los blanquitos y tres de estos hijos de estos por eso es lo que les digo los pollitos que tiene chancis son hijos de estos no sé hasta que crezca me voy a fijar de cuál de cuál es los blanquitos los los conozco porque marqué los huevos eso les puse algo los marqué los otros no los marqué pero ahí va y vaya la apoyada de nuevo chiquitito si les gustó el vídeo suscribanse y denle like para más vídeos y para ayuda del canal activen la campanita para cuando haya vídeo nuevo estén activos para que sepan que hay vídeo nuevo y ahí estamos